Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy llega en Chagallan chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda chicos. En este episodio, bueno, vamos a continuar con la secuela anterior, obviamente, pero claro, estamos dentro de la nave y hay mucho que ver, la verdad. En estos episodios no pretendamos pensar en que no vamos a tener que hablar con la gente de la nave, la verdad, porque... Yo creo que una de las cosas que sí vamos a tener que hacer es esa, o sea, voy a tener que lamentablemente ponerme a hablar con la gente de la nave, me guste o no, es algo que tengo que hacer. Así que nada, voy a acercarme un poco a la gente. Entonces probablemente sea un poco largo y tedioso. Ahora con el cambio de micrófono y todo me ha ido un poco mejor. Con ella ya hablé. Másale un poco a la cabeza, tengo todos los pelos parados. Pero... Bueno. Por lo menos ahora se escucha el sonido bien de voz y de la atmósfera, así que eso me agrada. Nosotros no hemos hablado realmente desde la orientación, ¿no? No hemos hablado así, ¿verdad? Me alegra que te parasteis. ¿Me perdonar si me guardar un vistazo en el Vector? Eso probablemente es inteligente. Ah, no hay nada como estar en la nave de la nave con tu propia propia, ¿no? ¿Has mencionado algo sobre ayudar a diseñar el Tempest? Especial de piloto, principalmente. La nave en el Nemean Abysse era casi una preparación para el Scurge. De hecho, es un equipo que construyó la Tempest. Yo era el único que venía a Helios, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué puedo decir? Nosotros nos hemos hablado de una nave que no se creó su potencial hasta Andromeda. Yo podría haber estado en la nave y gritado, o tomo el camino para ver cómo todo lo hacía. Yo me gusta la Tempest, pero no sé si viajaba entre galaxias por ella. La Unión Frontiería tenía sus hermosas, ¿no? Es... es tan extraño no tener el resto de la diseñación, ¿no? Yo recuerdo Serena debatiendo line 2281 por y por y por, chewing that green pencil. Teon y O'Connell arguing equations, tapping en la console, tres copos de café en el cuadro. ¿Te acuerdas todo eso? Oh, sí. Salarians tienen memorias fotográficas, y aparentemente mine es unusualmente sharp, como mi pasado todavía está sucediendo. Aunque creo que con el Salarian arc missing, no podrías tener muchas chances de comparar. No te preocupes. Nos traremos de Salarians home. Claro que nos traremos. Yo solo tengo que ser paciente, eso es todo. Yo debería volver a eso, pero gracias. Yo estaba afraid la Tempest se convertiría mothballed después de tu padre. Nos construyó ella por esto. Ella merece estar en la Hacienda. Por favor, vengan a cualquier momento. ¿Qué puedo hacer para ti? Si te ayudas a construir la Tempest, debes saber mucho sobre ella. Justo todo. Con memoria. Es bastante el esfuerzo de que ella trabaje. La iniciativa necesitaba una tecnología de tecnología absolutamente up-to-date, que todos tuvimos que coordinar, y algunas de ellas era bastante difícil de adquirir. Adquirir? Bien, legalmente, y por favor, de acuerdo. Sí. Lamentablemente, los otros ejércitos fueron perdidos cuando la Scourge hit la Néxas. La Tempest es realmente unica. Sabes, no he conocido muchos Salarians. Cuidado. Depende de quién le preguntan. We're conniving spies, ingenio investigadores, o meddling científicos. Tenemos que arreglar mucho de vivos en 40 años. Todo se aceleró, las líneas se desplazan. Espero que no repiten nuestros viejos errores aquí. ¿Qué piensas del resto de la crew? Bueno, no puedo hablar sobre Suvi, ella está sentada ahí. No estoy escuchando, puedes decir lo que quieras. Oh, no. No estoy fallando por eso de nuevo. Debo que concentrar. Sabes dónde estaré. Entonces, la idea es un poco actualizar el tema de conocer a la gente para aprender un poco más. A Scourge. All that dark energy twisting and turning on itself. It's splendid. It's dangerous. And that's all I see. A mass of destructive, malevolent tentacles. I can appreciate the colors of a coral snake while recognizing that I wouldn't want to get close. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge in the Remnant Vaults. Just all of it. Así, alien, un recordador constante de la inteligencia divina detrás de toda la creación. ¿Tienes decir un diablo? Sí, creo en un poder más alto. Sé que es un poco, pero soy un científico porque la ciencia me trae más cerca a algo más grande que yo. Hay algo sobre venir frente a frente con algo maravilloso que te hace creer. ¡Guau! Es maravilloso conocer a alguien que entiendes. Tengo que justificarme tanto tiempo, como si tener la confianza en la divina invalidó mi trabajo como científica. Como si el secreto podría ser disminuido por la search de la verdad. Es bueno tener diferentes voces en mi equipo. Me gusta eso. ¡Excelente! Oh, hablando de la equipo, debería de informar a los que en la nexus con los últimos reportes. ¡Vamos a hablar más tarde! ¡Vamos a hablar más tarde! ¡Vamos a ver fotos de la Valle! ¡Astónimos! ¡A ver cómo grande es! ¡Y cuánto de eso no viste? ¿Qué si es mucho más grande? ¿Qué es todo ese espacio? ¿Con lo que tiene que hacer? ¡Va a pasar miles de miles debajo de la superficie del planeta! ¡O a completamente spanar! ¡Un redondo de la red! ¡Un redondo de la red! ¡Como un pensamiento, por supuesto! ¡No sabía ni dónde empezar a hipotecizar cómo funciona todo el mundo! ¡Los construyadores remnant, quien sea, lo que sea, han cumplido algo mucho más allá de nosotros! Pero aquí hay muchas preguntas. ¿Cuándo empezaste a creer en un Dios? Mis padres eran dos científicos. Mi casa fue regalada por la racionalidad. Así que cuando me became a teenager, let's just say that while other kids found Batarian music, I found God. Pero tu trabajo como científico... ...convinced me aún más. Especialmente cuando empecé en molecular biology, physics. Los patrines I kept seeing over y over again. They were como un artista's watermarks. God, para mí, es un artista. Un inventario. No alguien que se ve si se si se me brush my teeth. I should get back to things. ¿Se ve bien? No, voy a seguir hablando. Voy a terminar de hablar con ella. ¿Qué pasa? ¿Qué sabes sobre el Scourge? Establarimos que es artificial. Alguien lo colocó ahí. O que hicieron algo que causó su creación. No sabemos por qué. Eso es todavía un misterio. ¿Tengo que trabajaste cerca con el equipo de la ciencia? Tengo que mantener contacto con ellos. Discussamos cualquier y todo lo que descubrimos aquí. Después de todo, muchos cerebros son mejores que uno. Y Dr. Aridana es worth dos o tres, al menos. Yo trabajo lo mejor cuando tengo otras personas que empiezan ideas off. ¿Qué sabes de la remuncia terraforming network? De lo que puedo decir, el Vulto es diseñado para ajustar casi todo el planeta. El clima, el pH del sol, la composición de atmósfera, la atmósfera, la atmósfera. Hay incluso evidencia de que puede propagar la vida. Si pudiéramos descubrir cómo controlar los Vultos, podríamos convertir estos mundos en hábitats perfectos. Debería volver a las cosas. Suena bien. Entonces, bueno, por el motivo para mí, por el motivo para mí, que yo hablo con ellos es por un tema muy simple. Cada uno tiene distintas opiniones y te hablan de distintas cosas que podrían ser importantes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí, eh? Sí, estoy pasando lo que hicimos de esa caja. Si puedo romper esta caja de datos, va a ayudar a un proyecto personal de la Néxas. Este es un lugar muy bien, fuera de la forma donde puedo tinkerar, y puedo dormir de cualquier lugar. No es exactamente homey, pero me gusta eso de ello. No realmente buscando una casa. Oh, pero te ayudaré a encontrar a todos una casa. Al menos con ti, al menos. ¿Debería que te considera una edición temporaria? Everything's temporary, Ryder. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana. To simple, but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life's story? Well, get to know me out in the field, while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. You left everything and everyone you knew because you were bored? No. I came with someone I knew. Then she got bored with me. Ryder, the Milky Way was so... Been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes! I'm number one! Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Then again... I need remnant scrap. Remtec, I call it. For projects like the one I mentioned. Which you're gonna love, by the way. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtec, huh? You got it. But one of the things that she does is that if I read things, she can help me to create new things. Do you want to hear more about my childhood log cabin? So, she's got a lot of questions. Let's do it. You really won't tell me what you're working on. That's right. Next question. So, how do you like the team? Interesting bunch. I get a good feeling from Vetra. Not your typical military mind, Turian. Liam seems a lively one. I expect he'll surprise me. Drek is, well, old. Wonder if he can still learn new tricks. What about... Gil smacks of complication. Might take some unraveling. Callow and Suvi seem busy. I hope they aren't all work, work, work. Who's left? Well, theirs. Oh, right. Cora. What's her deal? Is she as prim and proper as she comes across? She's exactly what she should be. Capable. Reliable. She's a valuable part of my team. Sure, sure. That comes across, too. There's also Lexi, our doctor. She's an Asari. Oh, I'll get around to her. All in all, seems like a decent bunch. What was it like for you on the Nexus? Well, I wasn't supposed to be woken up yet. A resourceful accomplice finagled my early thaw. So I kind of lived off the grid. So I kind of lived off the grid. Snuck around, bullshitted my way onto excursions off station. After I found my first remnant ruin, I started, uh, borrowing shuttles. After that, I didn't spend much time on the Nexus. I even missed most of the revolt. You mentioned you came to Andromeda with someone? Nothing gets by you. Guess that's why you're the pathfinder. Just a friend. The one who woke me up early. But now she's not even that. It's better to venture into the unknown without restraints or entanglements. Don't you think? I don't know. Don't friends and loved ones make all the effort worthwhile? I've always been self-motivated. Don't need much more than curiosity to drive me forward. Blah, blah, blah. You mentioned you came to Andromeda. It's better to venture into the unknown without restraints. I've always been self-motivated. Don't need much more than curiosity to drive me forward. What drew you to the remnant? Are you kidding? It's evidence of a sophisticated species that no one knows anything about. It doesn't get more interesting than that. There's so much to discover. I want to be the first to figure it out. And the tech, it's on a different scale. If we can appropriate it, who knows what advances we'll make. Algo pasó aquí. Oh, está ordenando un poco, no sé qué. ¿Qué onda? You're off the hook, BB. Good luck with your project. Entonces... Gracias. No seas un stranger. Ya hemos hablado con ella también. Vamos a ver un poco el mapa. Entonces, hablamos con él, con ella. O sea, con él, con ella, él, con ella. Eh, y la verdad es que aquí me queda tanquilla para armaduras. Eh, y creo que... Si no me equivoco, va. En el episodio anterior, hace tiempo que no jugó por los temas de trabajo, pero... Habíamos como que puesto, o habíamos... Habíamos como que hecho algo nuevo. Fíjense que ahí, si hay cosas nuevas. Pero ese pecho común es el mismo. Eh, el arma igual habíamos... Eh, el asalto habíamos hecho... Municiones máximas baja y peso sube. Bueno, definitivamente creo que es mejor esa. Y en pistolas, eh... Me parece que era lo mismo. Así que, bueno, más o menos eso era lo que... Lo que teníamos. Eh... Y creo que el Krogan, no me acuerdo en qué piso estaba. Puede ser que esté abajo. Eh... Acuérdense que había estado el Krogan. Que el Krogan es, eh... El que nos ayudó en un episodio como a matar. Que es como una especie de bestia. Y aquí tenemos, fíjense, una, dos, tres personas. O más. Tal vez. Que el Krogan es. La vida aquí no es reivindicable. Te vas acostumbrándolo. ¿Es eso lo que te traes? Te viajas, Lene, cuando los asaltoes son cerrados y estás en tu propio. Tu gente tenía que saber lo que sería cuando te dejaste el Nexus. Lo hicimos, pero no hubo muchas opciones. Después de que el Mute Me sucedió, fue que se despliegue bajo las reglas de Tan o comenzar nuestra propia colonia. Es fácil. En este episodio vamos a ver solamente las conversaciones yo creo. Krogan podría haber hecho una gran diferencia en el Nexus. Estar bajo esas condiciones hubiera solo resultado en otra mutinia. Entonces aquí, si se dan cuenta, agarramos un par de cosas. ¿Verdad? ¿A qué es el Krogan? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? ¿Algo de la Krogan? ¿Algo de la Krogan? Bueno, la Krogan y la Krogan son bastante en lo que se ha formado. Los atacar muy duro. Si se mueven muy duro, ellos morirán como cualquier otra cosa. ¿Por qué el Krogan dejó el Nexus? El Nexus nos dio Krogan a evitar la mutinia. En retorno, debíamos obtener una palabra en el negocio de la estación. Spender, el asistente de Addison, le lloró sobre el negocio. Y Tan se quedó muy fuerte, demasiado fuerte. Así que nos dejamos. Kesh está solo en esa estación ahora. ¿Crees que Kesh puede manejar la política de la estación? Kesh puede manejar cualquier cosa. Lo que es, Spender es un lio y un cabrón. Él fue parte de la mutinia, sé que él fue. A la gente se quedó afectada por él, en ambos lados. Entonces, ¿qué es mi parte en esto? Las cosas necesitan ser cortadas y mi clan necesitan volver a la estación. Sin Spender, que lo hagan las cosas. La manera que veo, probablemente eres el mejor para ese trabajo. Hay mucha información, ¿eh? Me gustaría saber más sobre ti. ¡Vale! Entonces, sobre todo este experiencia de combate que tienes. Me gustaría algunos detalles. ¡Ha! La lista será corta si me preguntarán qué experiencia no tengo. He estado haciendo esto por un largo tiempo ahora. Centros, ¡haz! ¡Más más de un mil años! ¡Más más de un mil años! Y ya combatiendo. Unil. ¿iv careías que tienes entre ei? Segundo, seguro. Pero un montón de mil. Y una gran... ...hazle. ¿Cómo te encontasteaste en Vetera? ¡Es interesante! Tu OUTRAL nos llevaste muchísimo tarde, ¿vale? ¡Nosfeitamente había sido bastante exacto la curva de Norway desde que te cantaba. ¿ than hazır? ¡Puedes decir eso! No, 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 no. I saw her again in Kesh's office, no less, to tell me she'd been working for Kesh all along. They're both still laughing at me over that. Tell me more about the Krogan colony. My clan's there. We also got some scouts looking for any unclaimed territory to grab up. Got a decent setup going. Self-sustainable, the works. Even some farming. Farming? Krogan farm? Food's food. Just because we can eat anything doesn't mean we gotta separate for scraps. I'm pretty fond of Korkro roots myself. Takes a while to chew through those. Did Lexi brief you on Sam and Squad connectivity yet? Yeah. You wanna hook that thing up to my comms, sure, but that's where it stops. Putting an AI in your head, giving it access to everything like that, it's begging for trouble. Sam is part of what makes someone a Pathfinder. You're just gonna have to deal with that. So long as it's not in my head, and it ain't messing with my body. What's it like to have Kesh as a granddaughter? Kesh is my Roushan, child of my blood. Raised her myself. Damn proud of her too. She did good. Even with me for a granddad. I'm still getting to know her. There's no Krogan like my Roushan. She's worth knowing. We can talk more later. There's no Krogan like my Roushan. Hey, one last thing. Yeah. I don't love being called kid. Haha, I'll try to stop doing that. Can't promise I won't slip up though. So, a ver, cada raza tiene su opinión, por decir así. Fíjense que arriba hay más cosas que han salido. Kharra se tiene sus cosas, la verdad. Es muy, es como muy específico. Mostra de los bancos de aquí son chiquitos, ¿eh? Pero tu sala tiene más de una vista. Es como, no sé, eh, como que vas hablando con ellos y van como que saliendo más cosas aún de lo que uno espera. Y vas un poco aprendiendo también, eh, de qué trata cada uno, ¿no? Cada uno tiene una especialidad y una forma de comportarse en base a lo que ellos piensan. Entonces, por eso es que me acerco a conversar con ellos, la verdad. Es por un motivo de, como, conocerlos, por decir así. Es un ascensor. ¿Pathfinder? ¿Pathfinder? ¿Pathfinder help me with something? I know, no exactamente standard. Goto make the space comfortable. Plus, la fabrica defuso el carga de una broma de un broma de un broma me played. No giving up a 60% boost, ¿no? ¿Quién trae esto a Andromeda? Fue nuevo cuando nos dejamos. Ha sido un año difícil. Así que, ¿es hora de hacer esa cerveza? Y después de dos años y un dozo de suspensión, me tomé una promocionada de la fuerza. Ser un copo no podía ver. La respuesta crisis, la gente de los problemas, funcionó. I bet Hustle followed you into a few peace actions. ¿Tienes pensar mucho en tu grupo de alliance? ¿Tienes decir mucho? ¿Teelme de tu grupo? Encerrado en un solo subterráin. Sí. Contribución a un multispecies de desastre de espacios. HUSTLE. Pero Hustle ve mucho mejor en el repete. Todos los guerrillas, recientemente medicados, ¿Qué diablos como yo? Yo estaba silencio de miedo. andando mejor si pensaba en esos días. Me dejé detrás de mí después de mi trabajo de mi padre se quedó mal. Era un tiempo hace mucho. 600 años, por favor. Así que, Pathfinder, ¿por qué Andromeda? Eso es lo que se ha hecho, ¿eh? Eso es lo que se ha hecho. Cuando empecé con la Alianza, era sobre la aventura. Pero con mis padres de mi padre, quedarse no iba a trabajar. Necesitaba algo nuevo. Pero si quería salir de mi padre, tenía que ser así. Llevo. Llevo. Clásico. Volviendo a ti, Costa. ¿Por qué viste? Quiero decir que estoy corriendo de mi pasado, pero realmente corriendo de mí mismo. Eso sería una gran historia. Pero es mierda. Tengo familia, amigos, un trabajo suficiente, nada fue malo. Solo escuché sobre la iniciativa y... Yo creí en ella. Yo creí en un nuevo inicio. Lo aún lo creo. Yo tengo que. Nosotros estamos en el momento. No podemos volver. Pero no estamos en la escena de decisiones de la galaxia detrás de nosotros. No me siento en la escena. Nos vinimos de un lugar bueno, por buenas razones. Pero mantuvimos eso en mente, o nos daremos bien. Justo en la respuesta de la respuesta de la crisis. Recuerda los esenciales. Un nuevo comenzar, guiado por el Pathfinder. Y la equipo. Yo me voy a hacer para hacer eso una buena historia. No me voy a hacer para hacer eso. Estoy comprometido a la iniciativa. Tu es el camino. Es tan sencillo como se puede. No hemos hablado de cómo se juntaron. Dileme algo sobre ti mismo. Bien, yo era un estudiante malo. Un maldito maldito. Un gran responder. Tuve una buena vida, pero todo fue hecho. No estaba buscando empezar. Quiero empezar grande. Dileme sobre tu familia. Me extrañé la mierda de ellos. Algunas noches te llores, ¿no? Eso es lo que todo el mundo hace. Mami, Joel. Mami, Calvin. Ambos abiertos. Hablamos en la citadela. No abiertos o abiertos. No abiertos o abiertos. Eso... podría haber sido demasiado para dejarlo. Es lo tradicional. ¿Cómo de ti? Tradicional es un termo extraño para la familia. Como normal. ¿Qué es eso? Supongo que tienes razón. Yo no me quedé con la tradición. Le dije a mi mamá y papá, y me quedé en la nave a Andromeda. ¿Eres una copa, entonces, crisis response? No podía haber sido demasiado. No tenía la paciencia para la ley, así que pensé un informe. Mi papá sabía que no funcionaba antes de lo que lo hice. Pero me llevó a hacer un esfuerzo. Especialmente traen servicios de médicos y de retiro. Los mejores años de mi vida. Te encontraste tu lugar. No todo el mundo entiende eso. Lo sabía. Me alegro de todo el día. Y eso me llevó aquí. Vamos a hablar más tarde. Ya con él, por lo menos, también... terminamos, eh... el bla 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 bla. Y solamente me faltaría uno. Ya estamos casi con el tiempo. No sé cuánto me tomé, la verdad, esto. Oh, hey, Pathfinder. ¿The Pathfinder's there? Let me say hi. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Hope I'm not interrupting something important. Not at all. We were just finishing up. Wait, Ryder, I just wanted to know if... De acuerdo a la comunicación de la comunicación. So, I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation. Now is as good a time as any. I think... No. I know that I can be of use here. I know everyone on the crew. Even the actuators, Gil prefers for the ship. Better I know how to get my hands on them. With me around, your crew is going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. We need people with skills. And it sounds like you've got many. Welcome aboard. Yep. Making deals to get the things you want. Shooting at the things you don't. That's me. We all have a personal stake in this. If it keeps going the way it's been. We're all dead. I should track down a lead for Gil's actuators. Back channels, you know. We'll chat later. I'm just saying. I'm just saying. I really hope you have a plan. El plan es el mismo, encontramos un hogar, lo que sea que necesite. Mantén esa drive, me hace creer que podemos hacerlo. Quiero decir, tenemos que hacerlo. La alternativa no es... ...hasta ni siquiera pensarlo. Hablamos de tu espacio, ¿qué quieres? Nos trajimos mucho de casa, algunas de ellas en iniciativas, algunas de ellas en cajas personales. La mayoría de las cosas que quieras, alguien tiene. Solo tienes que descubrir quién, y qué quieren tomar en intercambio. No puede ser tan sencillo. Oh, pero es es. La mayoría de las cosas son sencillas, una vez que conoces el truco para ellos. Estabas en el nexus cuando la revolución sucedió? Cuando te prometes a la gente que los mundos verdes, y todo lo que nos da, son las estrellas en una lluvia de la muerte. Algunos querían ir a casa, algunos demandaban respuestas. Y un paro solo quería que lo hiciera. ¿Y tú? Algunos días me preguntaba si los exiles tuvieron un punto. Quizás estéramos condenados por aquí. Pero por qué la iniciativa iría a todo este problema solo para nos arreglar? Lo que pasa con la gente es que siempre sabes algo que no tienen. Y eso es por eso la con funciona. Y si voy a elegir un lado, voy a elegir los lios. ¿Tienes alguien aquí con ti, besides Sid? No, solo yo y Sid. Siempre hemos sido solo los dos de nosotros. No, quiero decir... alguien especial. Es especial? Oh. 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 No. Nothing like that. Who has time? What about you? Like you said, who has time? Eventually things will settle down a bit. Hopefully. Or we'll be dead. Oh. Anyway. How did you hear of the Andromeda initiative? Short answer? Keshe. She was looking for some experimental ship mods and I knew how to track them down. I thought it was a one time deal, but she came back. Once, twice. Eventually I figured out something was going on. Something big with creds behind it. I asked and she told me about the initiative. New galaxy. New home. I couldn't pass that up. So, we have everything we have to do. We can chat later. We'll get another word to find me. Dark. Sam. Horan. Creo que sí. No estoy tan seguro. Pero bueno. Lo vamos a dejar hasta acá, la verdad. Porque venimos de allá. Así que supongo que... Eh... Ah, no. Hemos terminado. Fíjense que todavía queda... Eh... Queda gente. La verdad que, por ejemplo, a ella por lo menos no la visité. A Krogan ya lo visité. ¿Cuáles son los cuáles? Tu cuáles. Tu cuáles. El router está ahí también. Así que nada chicos. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten. Bajo el video. Eh... Y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones. Lo veo pronto en un próximo episodio de Andromeda. Espero que en este episodio no se hayan aburrido. Porque la verdad que solo hablamos con gente. Y es parte del juego. Así que nada. Cuídense. Los veo pronto. Hola chicos. ¿Cómo están el día de hoy acá? In Chagalan chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de... Eh... Mass Effect Andromeda chicos. Eh... En este episodio. Bueno. Vamos a continuar con la secuela anterior. Obviamente. Pero claro. Estamos dentro de la nave. Y hay mucho que ver. La verdad. Eh... En estos episodios. Eh... No pretendamos... Pensar en que no... No vamos a tener que hablar con la gente de la... De la nave. La verdad. Porque... Yo creo que una de las cosas que sí vamos a tener que hacer es esa. O sea... Voy a tener que lamentablemente... Eh... Ponerme a hablar con la gente de la nave. No sé... Me guste o no. Es algo que tengo que hacer. Así que nada. Voy a acercarme un poco a la gente. Nosotros. La nave de la nave es un sueño de ingenieros. Es perfecto para cualquier trabajo técnico. Probablemente... Sea un poco largo y tedioso. Ahora con el cambio de micrófono y todo me ha ido un poco mejor. Eh... Con ella ya hablé. Con ella ya hablé. Nos vemos tarde, Cora. Estaré aquí. Eh... Muele un poco la cabeza. Tengo todos los pelos parados. Pero... Bueno. Por lo menos ahora se escucha el sonido bien de voz y de la atmósfera. Así que... Eso me... Me agrada. Vamos a hablar. ¿Qué? 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 No puedo hablar de Sue V. Ella está sentada ahí. Yo estoy escuchando, puedes decir algo que les guste. Oh no, no estoy caiendo por eso de nuevo. Te lo debo concentrar. ¿Tú sabes donde estaré? Entonces, la idea es un poco actualizar el tema de conocer a la gente para aprender un poco más. La idea es increíble, ¿no? No solo constructos como el Scourge y los Valdes Remanentes, solo todo de eso, tan alienante. Un recordador constante de la inteligencia divina detrás de toda la creación. ¿Tienes decir, un Dios? Sí, creo en un poder más alto. Sé que es un poco extraño, pero soy un científico porque la ciencia me trae más cerca de algo más que yo. Hay algo sobre llegar frente a frente a frente con algo maravilloso que te hace creer. ¡Guau! Es maravilloso conocer a alguien que entiende. Tengo que justificarse a mí tanto, como si tener la confianza en la divina invalidó mi trabajo como un científico. Como si este secreto podría ser disminuido por la procura de la verdad. Es bueno tener diferentes voces en mi equipo. Me gusta eso. ¡Excelente! Oh, hablando de la equipo, debería informar a los chicos de la Nexus con los últimos reportes. ¡Nos vemos más tarde! ¡Nos vemos! 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 Si es mucho más grande, ¿qué es todo ese espacio para? Con lo que tiene que hacer, podría ir a miles de miles debajo de la superficie del planeta O completamente spanito, una red de la tierra, solo un pensamiento, por supuesto No sabía ni dónde empezar a hipotecizar cómo funciona Los construyentes remnant, quien sea, lo que sea, ha logrado algo muy lejos de nosotros De verdad que hay muchas preguntas ¿Cuándo empezaste a creer en un Dios? Mis padres eran dos científicos, mi casa fue regalada por la racionalidad Así que cuando empecé un adolescente, digamos que mientras otros niños encontré música Batarian, encontré a Dios Pero tu trabajo como científica me convirtió aún más Especialmente cuando empecé a la biología molecular, la física Los patrónes que seguí viendo de nuevo y de nuevo, eran como las marcas de la artista No, voy a seguir hablando, voy a terminar de hablar con ella ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sabes de la Scourge? Nos establecemos que es artificial, alguien lo colocó ahí O que ellos hicieron algo que causó su creación No sabemos por qué, eso es todavía un misterio ¿Puedo decir que trabajaste con el equipo de la ciencia? Tengo que mantener contacto con ellos Nos discutimos cualquier y todo lo que descubrimos aquí Después de todo, muchos cerebros son mejor que uno Y Dr. Aridana es worth dos o tres, al menos Yo trabajo mejor cuando tengo otras personas para bajar ideas de ¿Qué sabes de la Néutica de Terraforma de Remnants? De lo que puedo decir, el baúl es diseñado para ajustar casi todo lo que se trata de un planeta Clímate, pH de la tierra, atmósfera, composición Hay incluso evidencia de que puede propagar la vida Si pudiéramos saber cómo controlar los baúles Podríamos convertir estos mundos en los hábitats perfectos Debería volver a cosas ¿Suena bien? Estás instalando en aquí, ¿eh? Sí, estoy pasando por lo que tuvimos de esa caja Si puedo romper esta caja de la caja de datos Debería ayudar a un proyecto personal de la Néutica Este es un lugar muy bueno de la que puedo tinkerar Y puedo dormir en cualquier lugar No es exactamente homey, pero me gusta eso No me gusta realmente buscar una casa Oh, pero te ayudaré a encontrar una casa Cuando estoy conmigo, al menos ¿Debería que te considera una edición temporaria? Todo es temporaria, Ryder Lo entiendo Tú quieres saber quién está en tu nave Así que estás aquí para descubrir lo que me hace tickar, ¿no? ¿Algo así? Claro Bueno, nací en un caballero en la Haitiana Para los padres simples, pero amables Justo intentando... ¡Vamos atrás, no atrás, Ryder! ¿Por qué snooze a través de mi historia de la vida? ¡Vamos a conocerme en el campo While we're uncovering the mysteries of this galaxy That's why I'm here Got tired of yawning back home You left everything and everyone you knew Because you were bored? No I came with someone I knew Then she got bored with me Ryder, the Milky Way was so... Been there, done that Even if I hadn't done it Someone had If there's one thing you should know about me It's that I live for the unknown For the never-been-done Well, congratulate yourself No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them Yes, I'm number one Buy me a drink sometime Who knows what will spill out of my mouth Then again... I need remnant scrap Remtec, I call it For projects like the one I mentioned Which you're gonna love by the way Promise me bring what you scrounge And I'll submit to all your questions Remtec, huh? You got it But one of the things that she does is that if I read something, she can help me to create new things You want to hear more about my childhood log cabin? So, she has a lot of questions We're going to make sure that you're working on it You really won't tell me what you're working on it That's right Next question So, how do you like the team? Interesting bunch I get a good feeling from Petra Yeah She's exactly what she should be Capable, reliable She's a valuable part of my team Sure, sure That comes across too There's also Lexi Our doctor She's an Asari Oh, I'll get around to her All in all Seems like a decent bunch What was it like for you on the Nexus? Well, I wasn't supposed to be woken up yet A resourceful accomplice finagled my early thaw So I kind of lived off the grid Snuck around Bullshitted my way onto excursions off station After I found my first remnant ruin I started, uh, borrowing shuttles After that, I didn't spend much time on the Nexus I even missed most of the revolt You mentioned you came to Andromeda with someone? Nothing gets by you Guess that's why you're the Pathfinder Just a friend The one who woke me up early But now she's not even that It's better to venture into the unknown Without restraints or entanglements Don't you think? I don't know Don't friends and loved ones Make all the effort worthwhile? I've always been self-motivated Don't need much more than curiosity To drive me forward What do you think you came to Andromeda? Who knows what advances will make? You're off the hook, PB Good luck with your project So, yeah Don't be a stranger Yeah We've talked about her We're going to see a little bit of the map We've talked about her With her With her With her With her With her And the truth is that Here we have A tank for armaduras And I think If I'm not mistaken In the previous episode Hace tiempo que no juego por temas de trabajo Pero Habíamos como que puesto O habíamos Habíamos como que hecho algo nuevo Fíjense que ahí Si hay Cosas nuevas Solo Ese pecho común Es el mismo El arma Igual habíamos Fusil de asalto Habíamos hecho Municiones máximas Baja Y peso Sube Definitivamente Creo que es mejor esa Y en pistolas Me parece que era lo mismo Así que bueno Más o menos Eso era lo que Lo que teníamos Y creo que El Krogan No me acuerdo En qué piso estaba Puede ser que esté abajo Acuérdense que había Estaba el Krogan Que el Krogan es El que nos ayudó En un episodio Como a matar Que es como una especie De bestia Y aquí tenemos Fíjense Una, dos, tres personas Más o más Tal vez O sea Veamos Tener el Pathfinder Too much trouble Oh, Ruchon ¿Quién estás hablando con? Kesh, la superintendencia de la superintendencia. Pensó que ella puede bossarme a mí solo porque es mi abuelita. Me gusta el plan no hay problemas. ¿Cómo vamos a seguir con eso? Kesh dijo que no hay problemas. No hay problemas. No puedes asegurar que hay problemas siempre vienen para ti. Eso no es rechazador. La vida aquí no es rechazador. Te vas a acostumbrar. ¿Es todo lo que te trae? ¿Qué te traes, Lene, cuando los servicios son cerrados y estás en tu propio? Tu gente tenía que saber lo que sería cuando te dejaste el Nexus. Lo hicimos, pero no hubo muchas opciones. Después de que el mutinio sucedió, fue oír bajo las reglas de Tan o comenzar nuestra propia colonia. Es fácil. En este episodio vamos a ver solamente las conversaciones, yo creo. Kesh dijo que podría haber hecho una diferencia real en el Nexus. Estar bajo esas condiciones hubiera solo resultado en otra mutinia. Tenemos un mucho mejor shot en algo bueno aquí. No puedo hablar con eso. Entonces aquí, si se dan cuentas, agarramos un par de cosas. ¿Qué? Ryder, ¿me conocen Spender yet? Colonial Affairs? The ass in Assistant Director. Got no idea why Addison keeps him around. Spender lied to the Krogan during the uprising, and he's headed out for cash ever since. He's up to something. I just can't prove it. We should pay him a visit on the Nexus. Got any stories or advice to share? Does a pie jack scratch its butt? Anything about the Ket, or combat in general? Well, Ket and Ket are pretty straightforward. Hit them hard enough, they die like anything else. Why did the Krogan leave the Nexus? The Nexus got us Krogan to stop the mutiny. In return, we were supposed to get a say in station business. Spender, Addison's assistant, lied about the deal. And Tan came down hard. Too hard. So we left. Kesh is alone on that station now. Do you think Kesh can handle station politics? Kesh can handle anything. Thing is, Spender's a liar and a coward. He was part of the mutiny, I know he was. A lot of people got hurt because of him, on both sides. So what's my part in this? Things need to get sorted out, and my clan needs to get back on station. Without Spender messing things up. The way I see it, you're probably the best one for that job. There's a lot of information, eh? I'd like to know more about you. Fire away. So, about all this combat experience you have. I'd love some details. Ha! The list will be shorter if you ask me what experience I don't have. I've been doing this for a long time now. Centuries, shit, well over a thousand years. You know how I'm still alive. Yeah, combatiendo. Skill? You need luck to be a merc. Skill, sure, but a whole lot of luck. And a really hard head. How did you and Vetra meet? Ha, that's right. Your father brought you into the project pretty late, didn't he? Must have been a pretty steep learning curve since they thawed you out. You could say that. You make do with what you get. Anyway, I met Vetra back when we were building the Nexus. She swiped supplies I was trying to get for cash right under my nose. I tried to intimidate her into turning them over to me, and let me tell you, that Turian takes shit from no one. I have no problems believing that. Yeah, she told me off good. But here's the best part. She waited until I saw her again in Kesha's office, no less, to tell me she'd been working for Kesha all along. They're both still laughing at me over that. Tell me more about the Krogan colony. My clan's there. We also got some scouts looking for any unclaimed territory to grab up. Got a decent setup going. Self-sustainable. The works. Even some farming. Farming? Krogan farm? Food's food. Just because we can eat anything doesn't mean we gotta settle for scraps. I'm pretty fond of cork-crow roots myself. Takes a while to chew through those. Did Lexi brief you on Sam and Squad connectivity yet? Yeah. You wanna hook that thing up to my comms, sure, but that's where it stops. Putting an AI in your head, giving it access to everything like that, it's begging for trouble. Sam is part of what makes someone a Pathfinder. You're just gonna have to deal with that. So long as it's not in my head and it ain't messing with my body. What's it like to have Kesh as a granddaughter? Kesh is my Rushan, child of my blood. Raised her myself. Damn proud of her too. She did good. Even with me for a granddad. I'm still getting to know her. There's no Krogan like my Rushan. She's worth knowing. We can talk more later. Sure. Hey, one last thing. Yeah? I don't love being called kid. I'll try to stop doing that. Can't promise I won't slip up though. Most of the crew bunk's in here. Cozy, huh? But your room's got more of a view. It's like, I don't know. Like you're talking to them and they're going to come out more than what you expect. And you're going to learn a little bit about what they're going to do. And you're going to learn a little bit about what they're going to do. What they're going to do, right? Cada one has a speciality and a way of comporting themselves based on what they're going to do. So that's why I'm coming to talk to them, the truth. Is it for a reason to know them, to say it? It's an ascensor. Pathfinder, help me with something. I know, not exactly standard. Got to make the space comfortable. Plus, the fabric diffuses the charge from an overclocked bummy blade. Not giving up a 6% boost, right? Someone brought this to Andromeda? It was new when we left. It's been a hard year. So, finally time for that beer? And after two years and a dozen suspensions, I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. The crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hussle followed you into a few peace actions. Think about your alliance days much? Tell me about your group. Heavy Urban Search Terrain One? Earth's contribution to a multi-species disaster response unit. Hussle looks much better on a patch. All civilians, retired vets, or shits like me. I was fiercely bearded. Tastes better just thinking about those days. I put it behind me after Dad's work went sour. It was a long time ago. Six hundred years, give or take. So, Pathfinder, why Andromeda? That blunt, huh? That blunt. When I started with the alliance, it was about adventure. But with my dad's troubles, staying wasn't going to work. I needed something new. But if I wanted to get away, it had to be this far. Gotcha. Clean slate. Classic. Back at you, Costa. Why'd you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job. Nothing was wrong. I just heard about the initiative and... I believed in it. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. We can't go back. But we're not trapped by decisions of Galaxy behind us. I don't feel trapped. We came from a good place for good reasons. We keep that in mind or stare us right, just like back in Crisis Response. Remember the essentials. A new start guided by the Pathfinder. And team. I'll bust my tail to make that a good story. Hmm. Hmm. Podromos. Pro-dromos. Sounds good, doesn't it? We started Pathfinder. A new life. That is goddamn brilliant. Just wondering what you think of how I'm doing at the job. I'm committed to the initiative. Your Pathfinder. It's as simple as it gets. We barely covered how you joined. Tell me something about yourself. Alright. I was a bad student. Piss poor cop. Great responder. Had a good life. But it had all been done. I wasn't looking to start over. I wanted to start big. Tell me about your family. I missed the hell out of them. Some nights you just cry, right? That's the thing everyone does. Mom, Joelle. Dad, Calvin. Both lawyers. Met on the Citadel. Settled on Earth. No brothers or sisters. That might have been too much to leave. It was traditional. How about you? Traditional is a weird term for family. Like normal. What does that describe? I suppose you're right. I sure didn't keep the tradition. I said goodbye to my mom and dad. And got on a ship to Andromeda. You were a cop then, crisis response. Couldn't have been long in either. Didn't have the patience for law, so I figured enforcement. Dad knew it didn't fit before I did. But it got me into hustle. They mostly take vets and retired service. Best years of my life. You found your place. Not everyone gets that. I knew it. Glad for it every day. And that led me here. We'll talk later. Oh, hey Pathfinder. ¿The Pathfinder's there? Let me say hi. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Hope I'm not interrupting something important. Not at all. We were just finishing up. Wait, Ryder. I just wanted to know if... No, no. You know, it feels like I just jumped aboard your ship with that explanation. Now it's as good a time as any. I think... No. I know that I can be of use here. I know everyone on the crew. Even the actuators, Gil prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, your crew's going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. We need people with skills. And it sounds like you've got many. Welcome aboard. Yep. Making deals to get the things you want, shooting at the things you don't. That's me. We all have a personal stake in this. If it keeps going the way it's been, we're all dead. I should track down a lead for Gil's actuators. Back channels, you know. We'll chat later. Terraforming, Atmo processors, gravity wells, life destroying murder bubbles. We really had no idea what Helios was about, did we? Someone had to know. Maybe they just didn't tell us. Did your father? I'm not sure. I'm not sure. I really hope you have a plan, Ryder. The plan is the same. We find a home. Whatever that takes. Keep that drive. Makes me believe we can make it. I mean, we have to make it. The alternative is... Not even worth thinking about. So, there's a lot of information. I'll talk about this. And we'll end the episode. We brought a lot from home. Some of it marked initiative. Some of it in personal cash. Most things you want, someone has. You just have to figure out who. And what they're willing to take in exchange. It can't be that simple. Oh, but it is. Most things are simple once you know the trick to them. You were on the Nexus when the revolt happened? When you promised people golden worlds and all they get are wastelands and a death cloud, they riot. Some wanted to go home. Some demanded answers. And a couple just wanted to stir shit up. And you? Some days I wondered if the Exiles had a point. Maybe we were conned into coming here. But why would the initiative go to all this trouble just to screw us over? The thing about conning people, you always know something they don't. And that's why the con works. And if I'm going to pick a side, I'm picking the liars. Have anyone else here with you? Besides Sid? No, just me and Sid. It's always been just the two of us. No, I mean... Someone special. Special? Oh, you mean like... Oh. No, nothing like that. Who has time? What about you? Like you said, who has time? Eventually things will settle down a bit. Hopefully. Or we'll be dead. Oh, anyway. How did you hear of the Andromeda Initiative? Short answer? Keshe. She was looking for some experimental ship mods and I knew how to track them down. I thought it was a one-time deal, but she came back. Once, twice. Eventually I figured out something was going on. Something big with creds behind it. I asked and she told me about the initiative. New galaxy, new home. Couldn't pass that up. Entonces ya hemos terminado. Así que chicos, va a ser eso por el episodio del día de hoy. La verdad que solamente fue conversar más que todo. Ya conversé con todos, creo. O parece que no. Fíjense que por lo menos aquí hablé. Lexis, Dark, Sam. Hola. Creo que sí, no estoy tan seguro. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá la verdad. Porque venimos de allá. Así que supongo que... Ah, no hemos terminado. Fíjense que todavía queda... Queda gente. La verdad que, por ejemplo, a ella por lo menos no la visité. A Crogan ya lo visité. Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones. Lo veo pronto en un próximo episodio de Andromeda. Espero que en este episodio no se hayan aburrido. Porque la verdad que solo hablamos con gente. Y es parte del juego. Así que nada, cuídense. Los veo pronto. ¡Gracias!